Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Nosferatu 869, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 1. El idiota. Escena. Beep beep beep. Uuuuun. Un fuerte gemido se escuchó en el dormitorio de un adolescente, y se. Cariño, despierta. Es hora de ir a la escuela. M-M-M-M, si mamá. La madre de dicho adolescente lo llamó desde detrás de la puerta de su dormitorio. Se levantó lentamente con el pelo muy despeinado y bostezó ruidosamente. Ah-ah-ah-ah, M-M-M. Se puso de pie y se miró a sí mismo en su espejo de cuerpo entero de pie contra la pared, mientras se rascaba el trasero con pereza. Se miró a sí mismo con los ojos entreabiertos. Era un joven alto con un cuerpo fuerte, tonificado y lleno de músculos, cabello castaño desordenado, ojos brillantes de color dorado o amarillento, algunos dientes afilados y una larga cicatriz vertical en el lado derecho de su pecho que le llegaba hasta el hombro. Y tocó la parte inferior del lado derecho de la barbilla. Se rascó levemente la cicatriz de su pecho. M-M-M-M, eso duele, ¿sabes? Dijo eso, hablando al azar con absolutamente nadie en particular. Sí, socio. Buenos días a ti también. Aparte de su compañero espiritual conocido como Drake. El emperador dragón rojo se selló en el Sacred Gear conocido como Boasted Gear. Este chico, era de hecho el Sekiryuutei de la generación actual. Si lo consideraste algo malo o no, dependería de ti. Sin embargo, si dijeras que fue algo bueno, estarías equivocado. Ah, 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 ah. El niño bostezó una vez más mientras salía de su habitación y entraba al baño. Muy pronto, se escucharon ruidos. Cosas como tirar la cadena del baño y lavarse las manos y la cara. Hasta que, BZZZZ, el zumbido de un cepillo de dientes eléctrico. Gurgle, borboteo de agua. Tú. Escupir. Cha, cha, M-M-M-M. Masticar pasta de dientes. Tac. K. Asfixia. Ble. Glee. Y vómitos. Enjuagar. El niño salió de su baño sintiendo un estómago aún más vacío que antes. Esta fue la tercera vez que intentó digerir la pasta de dientes con sabor a cereza. A, y C. Ahí estás. El desayuno está listo. M-M-M, gracias mamá. Morning Pops. Buenos días chico. El niño conocido como Yudou Issei se sentó a la mesa con su padre, quien estaba sentado frente a él leyendo un periódico. Su madre estaba poniendo a la mesa con la comida y cuando finalmente terminó, se sentó con los dos y comenzó a comer. Normalmente, Issei estaría cuestionando a su padre por seguir leyendo un periódico en lugar de ver televisión o usar un dispositivo electrónico en su edad actual, pero en cambio estaba llenándose la cara de comida. Pareces hambriento. M-M-M. ¿Intentaste comer la pasta de dientes de nuevo? M-M-M. Issei continuó comiendo mientras su madre y su padre suspiraban profundamente. Realmente deberíamos dejar de comprarle los buenos sabores. No, no podemos. Si hacemos eso, simplemente no se cepillará los dientes. Suspiro suspiro. Ambos padres suspiraron. Desafortunadamente, por encima de todas las cosas relacionadas con su hijo, la más importante de todas era que era un idiota. Una idiota. Un verdadero imbécil. Ese era el chico conocido como Yudou Issei. Desde que nació fue un niño estúpido. Durante muchos años fue difícil saber si en realidad era tonto o no. Después de todo, era solo un niño. Sin embargo, se hizo bastante evidente una vez que pudo hablar. Issei se había acercado una vez a una madre en un parque en el que estaba jugando. Su enfoque fue un poco inapropiado. Ah. Él había agarrado su trasero regordete. ¿Y qué? Por supuesto que notó al pequeño adorable niño detrás, mirándola. Él lució una brillante sonrisa tonta cuando sus ojos se encontraron. Onesan es realmente bonita. La mujer no pudo evitar sonreír ante la inocencia del niño. Hasta que, pero huele mal. Lo había dicho en voz alta sin reservas. Con la misma sonrisa estúpida en su rostro. Sus padres solo pudieron disculparse profundamente después del hecho, mientras que Issei solo miraba confundido. Al principio simplemente asumieron que era socialmente inecto. Así que fue genial cuando finalmente obtuvo un mejor amigo de la infancia. Eso sí, es ahí cuando finalmente sale a la luz su estupidez, durante la hora del baño en su casa con dicho amigo. Salió corriendo del baño desnudo y asustado. Mamá. Pops. El pipí de Rin se ha ido. Los padres se miraron confundidos hasta que su madre se dirigió a él. Issei, cariño, Rin es una niña. No tiene una. ¿Qué? Pero mamá es una niña. Por supuesto que lo soy. Entonces, ¿cómo puede Rin ser una niña si mamá es una niña? Issei, mamá no es la única chica en el mundo que conoces. Hay más. Asumirías que tal vez desde que era un niño todavía no entendería el concepto de género o sexo. Pero él tenía 6 años en ese momento. Y además de eso, ya sabía que Rin no era un niño sino algo más. Simplemente no sabía que era ese algo más. Rrrr. Issei se levantó rápidamente de su silla y comenzó a salir. Adiós mamá. Adiós, papá. Me dirijo a la escuela. Que tenga un lindo día. No le causes problemas a nadie, chico. Takun. Issei salió corriendo por la puerta y la cerró de golpe detrás de él, dejando a sus padres solos. Se olvidó de su bolso. Solo dale un momento Kazan. No va a volver cariño. Suspiro. Rrrr. Ten cuidado, cariño. Sabes que corre a la escuela. Takun. Academia Kuo. Después de que el padre de Issei finalmente alcanzó a su hijo irracionalmente rápido y le entregó su bolso, dicho hijo corrió a su escuela como de costumbre. Cuando llegó, muchos estudiantes estaban inundando las puertas, la mayoría de ellos mujeres. Ahora, Issei sabe lo que es una mujer. Sabe que son ellos los que tienen bebés y senos. También bonitas piernas y traseros. También sabía que le gustaban ellos y no los chicos. No lo sabía con certeza cuando era joven. Cuando era joven, dijo una vez que quería probarlo, a lo que su padre se convirtió en piedra después de escuchar. Más tarde, su madre tuvo una larga conversación con él. Afortunadamente, ahora sabe que las mujeres le resultan atractivas. Oí, Issei. Oye, Issei, buenos días. Desafortunadamente, debido a esto ahora se le asocia con los pervertidos más infames de la escuela. Buenos días, Matsuda. Motoama. Verá, fue un poco así. Un día en una escuela secundaria ordinaria. Oye, chico nuevo. Oye tú, eres el chico nuevo, ¿verdad? Issei fue abordado en su escritorio por dos chicos desconocidos que aparentemente estaban en su clase. Sí, tuve que venir a esta escuela porque la otra escuela a la que iba a ir estaba demasiado lejos de mi casa. Respondió con entusiasmo. En realidad, era un chico muy sociable y amistoso, pero principalmente porque era demasiado tonto para saber que era malo o agradable. Bueno, basta de eso. Dime, ¿qué tipo de mujeres te gustan? El niño conocido como Matsuda le preguntó a Issei sin tener en cuenta las miradas de otros estudiantes a su alrededor. Issei respondió con la misma consideración. Me gustan todas las mujeres. Oh. Un hombre de gusto sencillo que no discrimina. Una existencia rara de hecho, chico. Pero puedo respetar eso. El otro chico conocido como Motoama, felicitó a Issei mientras se subía a las gafas. Luego, aparentemente de la nada, Motoama sacó una revista porno de su uniforme. Pero. Ahora es el momento, donde identificamos nuestros gustos y perseguimos nuestros sueños. Los estudiantes a su alrededor se burlaron de sus acciones o simplemente estaban disgustados. Issei inclinó la cabeza confundido. ¿Qué es eso? Tesoro, muchacho. ¿HMM? No, no lo es. Eso es un libro viejo y sucio. Ah, 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 joven. Eso es un error. Todos saben que el cliente número uno para tesoros como estos son jóvenes adolescentes como nosotros. Y decir que algo está mal en eso solo es negar la verdad. Sanos. Cualquiera se está mintiendo a sí mismo. ¿MMM? Realmente no lo entiendo, pero no es solo un libro con muchas fotos de mujeres. Sí, exactamente. Pero ahora cualquier mujer. Y no cualquier imagen tampoco. Este es el material que sobrepasa a todos. MMM, realmente no lo entiendo, ¿por qué comprar un libro de mujeres si hay mujeres en todas partes? Oh, ahora, ahora. Cálmate joven. Entiendo que eres un joven ansioso, pero no podemos ir a perseguir mujeres por el momento. Primero, debemos educarnos en las costumbres de los masturbadores. ¿No te refieres a maestros? ¿Sí? H-M-M-M-M, todavía no lo entiendo. No persigues a las mujeres. Se supone que solo debes perseguir a la gente si estás jugando a la mancha. Y yo soy mayor que ustedes, creo. ¿Quieres mirar fotos de mujeres? Oh, oh, por eso sigues siendo el joven, muchacho. Todavía no lo entiendes, pero no te preocupes. Te mostraremos el camino. Te enseñaremos todo lo que necesitas saber. No, gracias. Ya tenemos sensei, así que no necesito que lo hagas. No, eso no es realmente lo que quise decir. Pero dijiste que me enseñarías. Sí, pero, ah, lo que sea. En cualquier caso, conviértete en nuestro amigo, no, en nuestro camarada. Ah, está bien. Nunca he tenido un camarada. ¿Cuál es tu nombre, niño? Youdou Issei. Pero mamá y papá me llaman Issei. Ya veo. Bienvenido al club Issei. Jade. Están en un club. Ah, no, eso no es lo que queríamos decir. No lo somos. Oh. Está bien. Entonces, ¿por qué dijiste eso? Y con eso, se formó el trío pervertido. O en realidad, no fue el trío pervertido, verás, una vez que se hicieron amigos, su primer objetivo era educar a Issei en las formas de los pervertidos. Lo cual fue prácticamente un esfuerzo infructuoso por lo estúpido que era. Sin embargo, Matsuda y Motohama son muy tercos. Prometieron convertir a Issei correctamente. Para hacerle comprender las maravillas del mundo que involucran a las mujeres. No importa lo difícil que haya sido. Lamentarían mucho ese voto. Aparte de eso, su siguiente objetivo era ingresar a una escuela especial y obtener sus arenés. Lo harían solicitando admisión a una nueva escuela a Kohe, que acababa de cambiar de todas las niñas a Kohe de ese año. Como calculó Motohama, la proporción de niñas y niños tenía que ser de al menos 5, 1. Y esa fue una estimación humilde. Entonces, con entusiasmo, tomaron el examen de ingreso a esa prestigiosa escuela. Resultó, sin sorpresa, ser extremadamente difícil para los dos pervertidos. Sin embargo, para Issei no fue tan difícil. Por alguna extraña razón, Issei siempre fue bueno con la escuela, aparte de las matemáticas, ya que apesta con los números. Nunca entendió realmente las materias difíciles, pero cuando se trataba de la escuela, siempre mantuvo calificaciones promedio o superiores. Es un fenómeno que ningún científico puede explicar. Algunos incluso lo considerarían una de las 10 maravillas del mundo. Sí, porque de nuevo, Issei no es bueno con los números. De todos modos, todos terminaron pasando y asistiendo a la Academia Kuo. Desafortunadamente, parecía que Matsuda y Motohama terminaron asistiendo con demasiado entusiasmo, y como resultado, sus payasadas pervertidas no pasaron desapercibidas. Rápidamente se ganaron el nombre de trío pervertido. Este nombre no duró mucho porque pronto, se tuvo en cuenta que Issei no estaba muy involucrado en lo que respecta a las payasadas. O al menos no como esperaban sus amigos. Cada vez que encontraban un lugar para mirar o hablaban de cierta chica de alguna manera, Issei iba y les confesaba en su nombre o simplemente les decía dónde estaba el lugar, ajeno a las consecuencias. Por eso, Issei simplemente era considerado el tonto inocente que de pervertido o mantuvo por razones desconocidas. Mucha gente incluso lo encontró atractivo por lo agradable que era. Él te ayudaría literalmente con cualquier cosa que le pidieras. La mayoría de las veces, son los equipos deportivos quienes le piden ayuda ya que, por alguna razón, está increíblemente en forma y es un experto en deportes. Su cuerpo está ridículamente construido y gana en cualquier juego que juega. Muchos clubes y equipos deportivos luchan para que se una a sus equipos, pero él siempre se niega. Él dice, Es aburrido ganar con tanta facilidad. Por lo que nunca se une ningún equipo, para su consternación. Aún así, casi todos los equipos le piden que le ayude con la práctica, lo que siempre hace. También siempre pierden, pero por lo bueno que es, funciona para la práctica de cualquier manera. Y no hace falta decir que la mejor calificación que tiene en la escuela es educación física con la calificación más alta posible, debido a que constantemente hace más de lo que se le pide, generalmente por error. Al final, Issei generalmente no está incluido en la reputación de perverte duro. Él es considerado su inútil compañero. Me, Issei, ¿lo sabías? Motoama y yo encontramos un nuevo lugar especial que podríamos usar. Matsuda dijo eso con su brazo alrededor del hombro de Issei e inclinándose para susurrar. Eeeh, ¿dónde está? Ahora, Issei, escucha atentamente. No puedes delatarnos esta vez, ¿oyes? No se sabe. Esto es un secreto. Un secreto entre hombres. ¿Lo entendiste? Jadeo. ¿Es como un super secreto secreto? Sí. Un secreto super tonto. Oh 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 oh. Issei tarareó de asombro. Nunca antes le habían hablado de un secreto super tonto. Ah. Mierda. Matsuda. Mierda. Calle me se acercan a las seis en punto. Ah. Mierda. Te veremos en clase, Issei. Matsuda y Motoama se apresuraron hacia el edificio principal con miedo. Issei miró a su alrededor. Las seis en punto están detrás de ti, Issei-kun. Issei se dio la vuelta y se enfrentó a dos chicas. Uno con pelo corto rosa y otro con coletas castañas. Ah, Katase. Bueno, obviamente lo es, no son las seis, son las siete. Suspiró buenos días a ti también, Issei-kun. La chica conocida como Katase suspiró mientras se frotaba las sienes. Mientras tanto, Murayama acaba de saludar con una risita. Jejejeje. Buenos días, Issei-kun. Ah, buenos días, Murayama. Entonces, Issei-kun, ¿de qué estabas hablando con Duetle-dee y Duetle-dun? Estábamos hablando de algo secreto, así que no puedo contárselo a ustedes. Issei dijo eso con el pecho inflado de orgullo. Nunca le habían confiado un secreto súper tonto. Murayama luego usó sus habilidades y lo interrogó para que soltara los frijoles. Eh, eh, eh. ¿En serio? ¿Qué tipo de secreto? Un súper secreto. Un secreto entre hombres. De ninguna manera. Sip. Así que por eso no puedo decírselo porque son mujeres. Au, ¿en serio? Pero espera, Issei-kun. Si es un secreto entre hombres, ¿cómo puede ser un secreto súper tonto? No puede ser ambos. ¿Eh? Sí, Issei-kun, tiene que ser uno o el otro, ¿verdad? Uh. ¿Entonces? ¿Entonces tiene que ser el primero, ¿verdad? ¿Y? Sí. Sí. Es el primero. Es un secreto súper tonto. Ah, ya veo, ya veo. En ese caso, no es un secreto entre hombres, ¿eh? Entonces puedes contárnoslo. Oh, supongo que tienes razón. ¿Sí? Bueno, Matsuda y Motohama me dijeron que encontraron un nuevo lugar especial y que era secreto, así que no debería decírselo a nadie. Pero es un secreto. Un súper secreto. No se lo digas a nadie. Está bien. Entendido. Tú también, Issei-kun. No puedes decírselo a nadie. Está bien. Es un secreto súper tonto, así que no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? Sí. Kai. Nos vemos en clase. ¿Sí? Issei se escapó con eso así a su salón de clases con una velocidad anormal mientras les devolvía el saludo. Murayama sonrió amablemente y saludó. Katase tenía una sonrisa incómoda en su rostro mientras saludaba lentamente. ¿Ves, Katase? Te lo dije. Es un buen chico. Si no lo fuera, entonces no todo el mundo le estaría pidiendo ayuda, ¿sabes? No es el bulbo más brillante, pero es el más limpio. M-M-M-M, tú dices eso, pero todavía no puedo evitar sentir que él puede estar actuando para cubrirse a sí mismo. No, si ese fuera el caso, ¿por qué ayudaría a tanta gente? Puede actuar como un tonto, pero no tiene sentido ser amable. Bueno, si eres lo suficientemente devoto. Katase, nadie ayuda a los equipos deportivos. A llegar a las regionales hasta que se desmaya dos veces al día en la escuela. Especialmente para un acto. H-M-M, tal vez tengas razón. Din don din don, don don din din. Ah, deberíamos llegar a clase. Sí. Las chicas se dirigieron a su clase. Pocos sabían que su interacción con Issei estaba siendo vigilada. Porque Issei se ha convertido en un punto de interés para dos personas especiales. Estaban viendo desde el tercer piso del edificio principal, mientras Issei subía a las escaleras hasta el segundo piso donde reside su clase. ¿Qué piensas Zona? Una belleza pelirroja le preguntó a su amiga de cabello negro. Ambos estaban mirando a Issei hasta que ya no fue visible desde su posición, contra una barandilla. Sí, apenas lo noté un año antes a pesar de conocerlo, pero ahora se siente un poco más distinto. Tal aura es inconfundible. Definitivamente posee un sacred gear. Pero uno muy poderoso o se ha vuelto lo suficientemente hábil en usarlo para superar a los humanos normales. ¿Lo has conocido antes? Solo una vez antes. Él le dio una mano al consejo estudiantil el año pasado para el festival escolar. Aunque, no tuve una interacción sólida con él. HMM, puede que tenga que presentarme. La pelirroja dijo eso con una mirada intrigada. Espera Rías, no puedes simplemente ir a reclutar sin pensarlo. Recuerda de lo que hablamos. Lo sé Zona, no te preocupes. Solo necesito charlar con él. Por razones de seguridad. Él está en mi territorio después de todo. Muy bien. Déjame saber qué pasa. Trata de no parecer agresivo. Sí, lo sé. Los dos demonios conspicuos, conocidos como Rías Gremory y Zona Citri, se dirigieron a su clase con eso. Bueno, de cualquier manera, nunca esperarían lo que iba a pasar. Fin.